Vicente, ¿crees que ha llegado el momento de decir que tu pelo es el quinto sindulfo? Creo que... No, no. Veo que se está creando otro ser, que tiene voluntad propia. Sí, sí, sí. No, no, yo estoy seguro, además. Valentín, desde aquí, amigo Valentín, te podemos decir que ya no eres miembro de los sindulfos. Pues será mi pelo el que aproveche para... No, no, sí. Dejalo volar. Déjalo volar. Sí. No, lo que pasa es que si lo dejo volar ya la imagen será bastante espectacular. Primera... Gracias, eh. No, no, yo... Qué tío. Esto no está apagado con el bote, amigos. Primera 200, va. Vamos.